what's up youtube como esta mi querida gente seguidora de este canal como pudieron ver en el título de este vídeo vamos a hacerle la revisión a este cargador de la marca ugreen el pd card charger de esta marca que la verdad se ha estado posicionando precisamente porque tiene lo que son las patentes para poder ser utilizado en casi la gran mayoría de dispositivos a qué me refiero que tiene precisamente todas las especificaciones que las distintas marcas de teléfonos móviles requieren para su carga entonces pues estamos hablando de un cargador para carro exactamente pero de 63 watts no es la gran carga o la más grande que tiene esta marca hay uno de 120 tantos watts yo digo que esto es como que la intermedia pero pues ya también esforzar la batería de nuestro carro trayendo un cargador más grande pues ya ya sería mucho esfuerzo aquí podemos ver las especificaciones precisamente el nombre del producto como les mencionaba la energía que ofrece la energía con la que se carga y vemos que tiene dos salidas un usb tipo a un usb tipo c haciendo un total de 63.0 watts o sea el máximo en lo que vienen siendo los dos puertos ya teniéndolo afuera podemos ver que de hecho se siente la calidad del cargador aquí podemos ver lo que son los dos puertos el tipo c y el tipo usb a aparte que trae una especie de ventilador pues precisamente se necesita tener algo así ya que estamos hablando de más de 25 watts algo que pues el cargador de del carro el habitual pues si va a tener un sobresfuerzo y pues la calidad la calidad se siente muy bien aquí podemos ver algunas de las especificaciones y sobre todo las patentes bueno si las protecciones que tiene entonces estamos hablando de un cargador que pues si nos va a servir para la gran mayoría de dispositivos como ya mencioné anteriormente aquí podemos ver la marca Ugreen y se ve se ve de muy buena y se siente de muy buena calidad a mí lo que me gusta de Ugreen es el colorcito ese combinación de gris con moradito cosas que este cargador no trae me hubiera gustado también algo que me hubiera gustado es que pues es un precio módico la verdad pero me hubiera gustado que trajera pues un cable un cablecito aunque sea mínimo aunque sea de 30 centímetros pero no no viene con cablecito lamentablemente pero pues vamos a calar como es que se ve y la carga que nos da más bien si precisamente funciona aquí ya se puede observar como ya está aprendiendo lo que es este pequeño led no se escucha de hecho trate de no poner música de fondo para checar si es que se empieza a trabajar lo que es el ventilador hasta el momento no quiero pensar que posiblemente después de el uso prolongado ya se va a activar en el ventilador citó ya primeramente se puso lo que es la carga del usb tipo c y corrijo del tipo a dejando libre la que es la del tipo c y nos dice que para cargar mi dispositivo dice que 39 minutos cosa que con este cargador nos decía que se iba a tardar un poco más eso es utilizando el tipo a vamos a ver con el equipo c y utilizando el puerto tipo c nos da exactamente lo que es en la misma carga utilizando también un cable de la marca y green y vamos a ver ya utilizando los dos dispositivos los dos puertos a la vez cargando dos dispositivos y aquí vemos la particularidad de que para cargar el dispositivo el celular está jalando más carga para dar lo que es la carga rápida aún sabiendo que este dispositivo tiene una carga máxima de 45 watts de este dispositivo en concreto y para la carga inalámbrica del otro dispositivo que traigo pues les va a jalar lo que resté entonces pues es algo bueno que este cargador de carro lo traiga así sin embargo pues hay que tratar de utilizar uno a la vez tratar muy bien entonces pues espero que les haya gustado y que haya sido de ayuda este vídeo nos vemos en la próxima